Y en otra noticia se dio inicio el juicio contra Lionel Messi por el fraude fiscal. Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, ha empezado en la audiencia de Barcelona con la incomparecencia de la madre y esposa de los acusados, Celia Cuchitini y otros tres testigos. Celia Cuchitini estaba citada como testigo en la causa contra su hijo y su marido. Para quienes la abogacía del Estado pide 22 meses de prisión por haber defraudado 4,1 millón de euros de los beneficios recaudados con los derechos de imagen del futbolista entre los años 2007 y 2009. Por el contrario, la Fiscalía pide que se archive la causa para el astro argentino y se condene a Jorge Horacio Messi a 18 meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal, porque en su opinión el jugador no tuvo conocimiento del fraude perpetrado por su padre y representante. Y cada vez está más cerca el inicio de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y este día se han puesto a la venta para todo el mundo las entradas de la gran cita olímpica de este año. Las entradas se podrán adquirir directamente en la web ingresos.rio2016.com a partir de este miércoles y todavía está disponible cerca de un tercio de los 6,5 millones de boletos puestos a la venta. La venta fuera de Brasil se ha realizado hasta ahora a través de agencias acreditadas por los respectivos comités olímpicos de cada país, que ofrecían entradas con paquetes turísticos. El grueso de las entradas aún disponibles, que está concentrado en la primera fase de las competiciones, es muy barato a niveles Sydney 2000, según dijeron responsables de la organización. Y en otra información, el ProBolt cambiará de sede en el 2017 de Hawái a Orlando. Y en otra información, el ProBolt cambiará de sede en el 2017 de Hawái a Orlando. El juego ProBolt 2017 se llevará a cabo en Orlando, según Rappaport, el primer año de un contrato por varios más. El juego de ProBolt 2017 se llevará a cabo en Orlando, según Rappaport, el primer año de un contrato por varios más. La NFL ha estado jugando con su fórmula de ProBolt en las últimas cinco temporadas, debido en parte a las crecientes críticas que rodean el evento. El ProBolt regresó a Hawái la temporada pasada, después de que se dio en Arizona en el 2014. El Aloha Stadium ha sido la casa del juego de las estrellas casi cada temporada desde 1979.